A Racha el León, buenas tardes. Bueno, pues en esta democracia quizá no sepamos muy bien a dónde vamos, pero algunos sí sabemos bien de dónde venimos. Qué felices años 80 de mayorías absolutas, de embriaguez, de poder, hasta que llegó José Luis y dijo, hombre, pues ya estamos en las instituciones y la calle ya nos sobra, que ya estuvimos allí hace un tiempo. Hizo la ley de la patada en la puerta, la ley que lleva su apellido, la ley corcuera y mandó a parar, claramente, y luego dimitió cuando el Tribunal Constitucional le dijo que, hombre, esto de la patada en la puerta, pues a lo mejor nos habíamos pasado. Hombre, en este caso el orden de los factores altera el producto, porque si hubiera dimitido antes seguramente nos hubiéramos ahorrado algunos calificativos que hacía la doctrina en aquel momento sobre esta ley de seguridad ciudadana que se hizo sobre texto de, bueno, pues de aumentar o regular el espacio público, pero que en realidad lo que hizo fue limitar las posibilidades que tenían los ciudadanos en aquel momento y sobre todo ya en su momento denunciado por los sindicatos, pues del derecho a la huelga y estas minucias que ocurrían en la España de entonces. Así peligrosos revolucionarios como el magistrado perfecto Andrés Ibáñez ya decía en el año 91 que aquello iba a afectar a los principios de legalidad, a la presunción de inocencia, a la intervención mínima, a la quiebra de la aproximación del derecho sancionador al derecho penal, en fin, estas minucias que, bueno, algunos doctos en derecho pues empeñan en poner de manifiesto y de relevancia. Tan es así que cuando llegó el Partido Popular al poder en el año 96 no necesitó cambiar nada de esto. Y tan es así que la mayoría de las cosas y de las sanciones que se han ido haciendo hasta hace muy poquito se han hecho con base en la ley corcuera. Un señor como Aznar, al que, como todo el mundo sabe, le gustaban muchísimo las manifestaciones públicas y las expresiones ciudadanas, jamás se planteó cambiar esta ley que José Luis con toda su magnanimidad le había alegado. Lo que pasa es que el tiempo pasa y algunas circunstancias también cambian. Y entre esas circunstancias que cambiaron fueron que llegó la crisis y con la crisis pues llegó los recortes, con los recortes llegó pues la quiebra del estado del bienestar y esta guerra que algunos ricos iban ganando con respecto a algunos pobres y que algunos pobres pues bueno, pues se indignaron y salieron a la calle. Y por lo tanto hubo un contexto muy claro, ¿no? Para muestra un botón, el 15M del 15 de mayo de 2011, la carga policial del 17 de agosto contra Europa Laica, la primavera valenciana de febrero de 2012, la convocatoria de rodea al Congreso de septiembre de 2012, la huelga general del 14 de noviembre, la marea ciudadana del 23 de diciembre, claro, cosas aproximadas que hicieron que el ministro entonces Fernández Díaz pues apareciera en el ABC y dijera o afirmase que se iba a modificar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Porque aquí no hablamos de Ley Mordaza, hablamos de leyes Mordaza. No hablamos de una sola, no hablamos de una Ley de Seguridad Ciudadana, hablamos de todo un entramado jurídico que integra el Código Penal, sobre todo en lo relativo al derecho a la huelga, pero también en la ampliación de todos los delitos de terrorismo y de todos los delitos de opinión. Y si no, que se lo digan a Strawberry, que se lo digan a Baltonic, que se lo vayan diciendo a una serie de gente o a las siete personas que hace dos semanas estaban siendo enjuiciadas en la Audiencia Nacional por este sentido. Bueno, pues este era el contexto político y así se hizo. ¿Hubo alguien que lo advirtió? Sí. Los sindicatos ya decían, como se dijeron en el año 2003, que esto iba a afectar decisivamente a los derechos fundamentales de reunión, manifestación, libertad de expresión, al derecho a la huelga. Pero claro, estos son los ojos de guardia, ¿no? A lo mejor tendríamos que ir a que el 23 de febrero de 2015 un grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas también dijeron que la ley Mordaza vulnera la propia esencia del derecho a manifestación y que no se podrían permitir devoluciones en caliente a su país de personas inmigrantes económicos porque esto acarreaba el peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos en contradicción con las disposiciones del derecho internacional, minucias. Desde luego, también Greenpeace, el Consejo General de la Abogacía Española, la Defensora del Pueblo, algunos ya se han planteado. Lo más importante son las consecuencias que esto acarreó para los ciudadanos. Y esto está clarísimo. En los seis primeros meses de aplicación de la ley Mordaza hubo 6.217 sanciones, la mayoría por faltas de respeto a la autoridad, que se elevaron absolutamente y con un promedio básicamente de 29,4 al día. Bueno, pues estos son algunos ejemplos, por no incluirle al señor Salvador, que seguramente está atento, algunos otros relativos a la libertad de información. Por ejemplo, aquel fotógrafo al que le pidieron la Cámara por informar de un accidente laboral, aquel periodista de Arguía que informó de una operación policial, la periodista de Radio Cataluña, Mercé Alcocer, que se saltó el cordón para ir a preguntar algunas cositas a los Puyol, sin apenas interés informativo, u otra serie de multas. Es evidente que hay una crítica política generalizada y unas consecuencias claras de los ciudadanos. Y es evidente que todos estamos de acuerdo en que este exceso no debe permitirse. Ahora bien, el exceso que supuso la ley Mordaza no hace buena a la ley corcuera de ninguna de las maneras. Y mirar hacia el pasado es un ejercicio de pura melancolía. Bueno, aquí se traen dos proposiciones de ley. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en algunas mejoras. Creo que lo interesante es que nosotros les podamos decir a ustedes en qué podríamos hacer un planteamiento en positivo. ¿Y en qué podemos hacerlo? Pues verá, las leyes Mordaza son una respuesta autoritaria a una situación de insurgencia social. Ya que ustedes no han querido, con su abstención, hacer otro tipo de gobierno que genere otro tipo de políticas sociales, vayamos por lo menos a paliar los síntomas de esta represión. Y lo primero es no confundirnos. Vayamos a los principios. Si ustedes hablan de tranquilidad ciudadana o de paz pública, estos son conceptos, otra vez, jurídicos indeterminados que lo único que hacen es asegurar la calle a los de siempre, que son los más fuertes y que normalmente van con casco y porra. ¿Los tipos sancionadores de la ley? Pues es una evidente desproporción y lo tendremos que arreglar. ¿Qué tendremos que hacer con la policía? Pues acotar todas las funciones de identificación, de detención. No hay espacios intermedios entre la detención y la libertad. Hay que asegurar garantías a los ciudadanos. Y esto, en las leyes que se presentan, no está suficientemente claro. Y todos sabemos que una cosa es lo que pone el texto de la ley y otra cosa es lo que pasa en la calle, donde cualquier mínimo resquicio da una situación de arbitrariedad que es el más fuerte. Y el más fuerte no es el ciudadano que se manifiesta. Es la autoridad, el orden público que le prohíbe el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y sé que esto ustedes, con buena voluntad, lo podrán asumir. Es mucho más dudoso que lo pueda asumir el Partido Popular porque al Partido Popular hablarle de indicios cuando la Policía Patriótica, que ellos mismos estuvieron poniendo y pone en marcha, según hemos sabido, hoy mismo se dedica a amenazar a periodistas, en este caso el diario público, por dar a la luz determinadas informaciones, pues si llegamos a este punto es mucho más difícil que ustedes entren en razón en otros puntos que parecen mucho menos importantes, que son ciudadanos que no tienen voz ni voto, que a lo mejor están indignados y que no tienen otro tipo de defensa que ir a la calle. Habrá que impedir el acceso a la función pública de empresas de seguridad privada. Ustedes se han hartado de hablar de algunas cosas como la seguridad perimetral de las prisiones y no lo han metido. Habrá que retirar todas las infracciones que tienen nombres y apellidos que afectan a derechos fundamentales. Tendremos que restablecer el principio de legalidad, tendremos que establecer la justicia restaurativa y meter la mediación en lo que serían las infracciones de policía. Y, sobre todo, deberemos impedir las devoluciones en caliente y todas aquellas actuaciones policiales que estén en contra del derecho de asilo porque estamos infringiendo la normativa internacional en la materia. Nosotros votaremos a favor. No les vamos a hacer lo que nos hicieron ustedes con la ley Montoro, que ustedes dijeron que, como era insuficiente, hacía falta, era un mero parche. Nosotros también consideramos que lo suyo es una fotocopia y es un mero parche. Pero no vamos a hacer eso. En los sueños del Partido Popular está que no nos pongamos de acuerdo y que esto siga hacia adelante. Tendremos que negociar, tendremos que hacer las cosas. Aquí están nuestros principios, se los acabo de enumerar. Hablaremos. Pero no vamos a dar un cheque en blanco. No vamos a jugar con los derechos fundamentales de los ciudadanos y no vamos a permitir que las personas que lo único que tienen es la voz, la palabra y muchas veces el cuerpo para decir en la calle lo que piensan y lo que sienten sin ningún otro poder vean vulnerados la única capacidad que tienen. Eso es todo. Gracias.